que tendrían que aterrizar de emergencia. Momentos de tensión vivieron los 42 pasajeros de un vuelo que provenía desde Chicago. Y es que por causas que aún se investigan, el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en este aeropuerto de Ohio. Cuando aterrizamos, me di cuenta que bajaba la velocidad por completo. Entonces el avión hizo una maniobra brusca y tuve que aferrarme al muro debido a la fuerza. El vuelo 5.916 quedó atorado en el césped. Estábamos ahí, un poco nerviosos. Nadie gritaba, nadie hacía nada, nadie emocionado. Y dije... La mayor preocupación de la tripulación era precisamente el estado de salud del menor, a quien no pareció afectarle lo sucedido. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y por fortuna no se registraron heridos. Con información de Alejandra González, Azteca Noticias. Ayer le platicábamos... Ayer le platicábamos...